Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Job Navarro. Estoy cursando la carrera de Administración de Empresas. Este video está hecho para la materia de prácticas profesionales, en la cual nos piden hacer una entrevista y cómo nosotros actuaríamos en una entrevista. Para empezar, ¿yo quién soy? Yo soy una persona a la cual me gusta ser responsable a la hora de trabajar, me gusta ser proactivo y trabajar en equipo. Me gusta manejar lo que es el trabajo por objetivos y también me gusta lo que es la tolerancia con mis compañeros. Actualmente, tengo la experiencia de dos trabajos atrás, anexa telecomunicaciones, en la cual fui asesor telefónico y tuve el puesto de supervisor de área, la cual abajo de mi mando había acerca de 15 personas, las cuales trabajaban bajo objetivos, bajo ventas mensuales y quincenales. Luego trabajé en Envios Porter, una empresa dedicada a la logística, a la cual estoy como becario general. En esta misma yo hice labores de recursos humanos, administración y finanzas. Trabajé en lo que son los KPIs, en reclutamiento, en entrevistas y en lo administrativo hice los manuales institucionales como es la misión y la visión de Porter, plasmándola y mejorándola. Eso fue hace un año, en el 2019, y terminé mi contrato en el 2020. Actualmente, me encuentro en la Universidad del Valle de México haciendo mis prácticas en el área de vinculación, en la misma área de prácticas profesionales con mi jefa, Lucero, Valladolid. Tengo experiencia y manejo de software avanzado, Canvas y Adobe Read. También sé manejar lo que es el inglés intermedio, un 60% de inglés. Y aparte, Excel avanzado, se hace tablas dinámicas y macros. Bajo esto, también he estado en varios diplomados o cursos como tales de pensamiento crítico, comunicación efectiva y lo que es recursos humanos en general. Gracias, espero que esta entrevista haya sido de bueno. Y agradezco a mis maestros por el apoyo durante el emprendimiento y la escuela. Gracias. 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 Gracias.